Cuando uno está aquí en esta escuela, en las 2.35, viene a la memoria algunas imágenes. Recuerdo en el año 2021, cuando en el mes de mayo, vine a esta escuela con, en el momento, consejero Oscar Pedroso a entregar las llaves del local. Hoy la directora me decía que estás de vuelta en otra instancia. Bueno, en aquel momento, tal cual como lo planteó Marcelo, con barbijo y con algunos temores, de hacer algún acto, fue muy, pero muy íntimo, entregamos las llaves y prometimos que íbamos a estar aquí. Y hoy nos acompaña un hermoso sol y que podemos estar al aire libre, que esto es realmente de agradecer. Bueno, unas decisiones hay que tomar cuando se viene a una escuela nueva. Me acuerdo que en aquel entonces, allá en Codicé, nos reuníamos para pensar también en la modalidad de esta escuela. Una escuela que se hace, se construye por la modalidad de participación pública-privada. Miramos que veníamos de una escuela de tiempo completo, la 205, y nos trasladamos acá pensando que teníamos 6 aulas y que teníamos que una gran cantidad de niños querían venirse y ir a cruzar la calle. Todo esto llevó un proceso de trabajo con las familias. Las familias que hoy nos acompañan de cómo hacer ese cambio, como un cambio de casa, nos vamos al frente. Pero la escuela 205, escuela emblemática, escuela patrimonial, con su parque hermoso que tiene, escuela experimental, sigue trabajando en el tiempo completo. Y una hermosa noticia que pronto se va a concretar, que vamos a poner en funcionamiento la escuela artística 317. Vamos a tener una escuela de educación artística en el local de la escuela 205. Quiere decir que los espacios que quedaron vacíos porque ustedes, niños, alguna familia decidieron venirse acá, hoy se van a optimizar, en esos espacios se va a crear otra escuela. ¿Y qué pensamos? Pensamos que el corredor educativo, como aquí en Canelones le llaman, con mucha propiedad, este corredor educativo que incluye esta escuela, la 205, la 317, el Jardín de Infantes, que hoy nos acompaña la directora del Jardín de Infantes, que vino también, y la Escuela de Educación Especial. Estamos formando realmente un gran complejo educativo. Exhortamos a seguir trabajando de esta manera, a compartir espacios, a optimizar recursos y a seguir avanzando. Pero todo esto se logra porque hay un cuerpo inspectivo, hay un inspector regional, que en aquel momento era departamental y nos perseguía con aquella propuesta, vamos a hacer algo más y vamos a hacer algo más, y se hizo la Escuela de Educación Artística. La semana que viene ya está en funcionamiento. El Consejo Directivo Central aprobó la creación. Tenemos aulas libres y tenemos todo para funcionar. A los alumnos de esta escuela disfruten de este nuevo local. Un local, como bien lo dijo el abuelo, que se presentó aquí, un local cómodo, un local donde estamos ofreciendo servicios de alimentación, donde aquí también hay espacios para experimentar. Esta escuela, que ya emblemática escuela cuando estaba en la 205, y la escuela Osito Psico también lo hace, son escuelas que son como escuelas que les gusta progresar. Siempre se presentan los clubes de ciencias. En los clubes de ciencias esta escuela ha logrado premios. Quiere decir que es una escuela de aprendizaje, como hablaban hoy, de calidad. También tenemos un programa, Salud Bucal, que también tenemos implementado acá. Quiere decir que es una escuela que piensa a futuro. Y es así que también invitamos a los estudiantes de magisterio que aprovechen esta oportunidad, que aquí se van a preparar, pero a compartir experiencias realmente novedosas. Así que agradecemos al personal docente que nos acompaña, bien como dijo el integrante de Comisión Fomento, a los auxiliares que nos acompañan y a todas las familias que están siempre apoyando la escuela pública. Hoy es un día de fiesta, un día de fiesta para también tener presente la historia de cómo llegamos hoy a inaugurar este centro. Así que los mejores augurios para todos ustedes y como siempre a las órdenes. Gracias. A las madres, a los padres, a los abuelos, al equipo docente, a los funcionarios de estos centros, de este centro educativo, de este complejo educativo. Buenas tardes a todos los que acompañan, representantes nacionales, senadores, el equipo inspectivo, vecinos, maestra, el alcalde, la comunidad, y especialmente al hijo de Eudoro Melo, que aquí hace con su presencia honor a lo que ha sido una tradición en la familia, según me contaban, para este departamento, y que hoy la educación pública lo homenajea llevando el nombre de esta escuela, su nombre, que esta escuela se denomine así. Como decía el integrante de la Comisión Fomento, la educación es un continuo. Independientemente de los gobiernos, que por suerte, cada cinco años cambian en función de lo que el pueblo y la gente resuelve. Y la educación es un continuo, desde la Reforma Vareliana de 1877 en adelante, que nos ha identificado como nación, como país, como república, que ha sido siempre una política social de fundamental importancia, que trabaja articuladamente y que, en definitiva, genera nuevas oportunidades para ellos, para nuestras niñas y para nuestros niños, que son el presente, pero el futuro de esta gran república. Y por eso, cada vez que nosotros venimos a un lugar como este, hoy aquí en Las Piedras, tan emblemática, a inaugurar un local nuevo, reafirmamos nuestro compromiso con la educación pública como herramienta generadora de oportunidades que no nos cansamos de decirlo, pero sobre todo generadora de oportunidades para aquellos que tienen más necesidades y que, en definitiva, la educación pública, como desde principios del siglo XX, junto a otras políticas sociales que se desarrollaron fuertemente en este país, ya sea la salud pública, ya sea las asignaciones familiares, como otras tantas que se desarrollaron, generaron ese entramado de política pública, soporte de un Estado benefactor que propició la justicia social y que a todos nos hace sentir tan orgullosos. Por eso hoy a inaugurar esta escuela, que además se inaugura, se sustenta, se solventa, con la plata de todos los que estamos acá, porque la educación pública, como lo sabemos, es depositaria de la confianza de la gente que al pagar sus tributos hace posible que la educación pública se sostenga, va a continuar sustentando y solventando esta escuela que durante 20 años la vamos a pagar por la modalidad en la cual fue construida. Y por eso también es bueno lo que aquí se dijo, hay que quererla a la escuela, hay que cuidarla y a partir de ella proyectar la vida de cada uno. Por eso el sincero agradecimiento a la comunidad de esta escuela, las felicitaciones por lo que hoy aquí está pasando. No es solo un acto protocolar de inauguración, es un acto que va a quedar en la memoria colectiva de esta institución y que se va a proyectar a través de la historia que la misma ha venido generando desde 1985 y vaya a saber por cuántos años más va a seguir estando. Cuántos niños, cuántas niñas van a transitar por sus aulas, cuántos proyectos de vida se van a comenzar a gestar en esta escuela, en la escuela de arte que acabamos de crear y que el Codicen aprobó a propuesta de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. Junto a la escuela de tiempo completo que aquí está, al Jardín de Infantes y a las instituciones, liceos y UTU públicas que tenemos a lo largo y ancho de todo el país, en el marco de un proceso de transformación educativa que estamos llevando adelante y que estamos generando a partir de acuerdos y también de disensos, pero sobre todas las cosas impulsando con un firme convencimiento de devolverle a la educación el lugar protagónico que ha tenido siempre, como constructora de espacio público, como generadora de oportunidades en ese bien común por el cual trabaja. Por eso hoy ratificando nuestro compromiso con la educación pública, felicitando y reconociendo a todos los que día a día laburan, dejan lo mejor de sí en las aulas de esta escuela. Por ello, la razón de ser es que agradecemos profundamente el trabajo, es que en definitiva nos proyectamos hacia el futuro y es que también es un buen momento, este es un buen momento para ratificar ese compromiso y sobre todas las cosas seguir avanzando y haciendo educación pública. Felicitaciones a todos.